Me da pena por ese pana, porque ya vio que uno está vacando, pa' este coro ella está mirando. Yo no ando en acción pa' los medias, pero si me frezco rápido la ecuada con el mazo. En la noche no la buscamos, moviendo la sustancia en un 15 calibrando. Un cántel no se puede estar frisando mucho, porque pueda que me estén ubicando y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. W40, pa' grasa la 40, pa' que no me percute cuando yo te martillo y las mujeres que martillen, que no se me encaquillen, que yo lo entrego a todas pa' que no se me quillen, que yo soy la cochita, pero también soy un malo, que tengo mi pasado y los tigueres tan claro, que yo estaba batido, pero ahora tú y me acaro y los cuartos tan hechos, nada más hay que buscarlo. Pero no te compute pa' quitarme lo mío, que te agarro a San Antonio y te lo mando a otro partido, aunque sea de lo mío y dije yo vendío, te la dejo pisar pa' que no sea mal parido y te hago así. W40, pa, po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Ay, mire esos japoneses, bailando al ritmo es lo que dispone. Un playero de gamaico, un bate pa' subirla al timoca con el que se asome. Cuando los monos prendan tarde de la noche, no sé roncarse, le pasan sus dos tiempos. Un compañero en la nevera por una misión fallida. Mami, llora por mí, tú sabes que ando en la pía. Me contamina la esquina, prendiéndote los tigres como que se camina. El boquito aquí por un lado y el otro moviendo la rina. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Voy a morir así. Club 28, la única droga que alimenta. Rapio del gueto. ¡Brayco! ¡Brayco en producidera! ¡Bully 47! ¡Ay! ¡La cochita! ¡Divelly! Jeffrey Graff, la para en los videos. Gotera, récord. DJ Talvia, en los controles. Juanjo, de Donalá. Flow, cabra. Gartiel, el Bob Flow, el que no abandona. Los tigres son míos, todos los bloques. De Auri Frey. ¡Benzeles! La madre mía, mi mamá. Eri y la Curie. Solano 13, el chamaquito de los yankees. Ricky Monaco, casillero. Vamos a prender los blones. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale!